Y volver, volver Este amor apasionado Hace todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Aunque todos me confundan Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero llegará el momento De perder No tenía mucha razón Y le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde esté No sé perder No sé perder Quiero volver Volver, volver Y volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Y volver, volver Y no llegaré el momento De perder De perder Tú tendrías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde esté Llegaré hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver, volver 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 Bye